Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a plantear un poquito más acerca de la grasa. Por supuesto, hemos hablado y hemos escuchado muchas veces que las grasas son muy malas para la salud, especialmente la salud cardiovascular y que nos llevan a infartos del corazón e infartos del cerebro. Esto puede ser verdad y por supuesto importante para especialmente algunos tipos de grasas, como las grasas trans que hemos revisado en videos pasados y les voy a dejar en la parte de arriba el enlace y que incluso se está buscando prohibir, pero esto no significa que todas las grasas sean malas. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de una grasa que es muy, muy buena e incluso que tiene evidencia científica de que reduce el riesgo de muerte por cuestiones cardiovasculares y por algunas otras cuestiones en un estudio recientemente publicado. Este estudio viene del grupo de Harvard y se publicó específicamente en una revista llamada Journal of the American College of Cardiology en enero de este año 2022 y ahí buscaban demostrar específicamente el consumo de aceite de oliva y su efecto sobre la salud. El aceite de oliva lo hemos platicado previamente, por supuesto viene de la aceituna y es un aceite que es poliinsaturado, es decir, los enlaces no son tan fuertes y eso hace que sea más flexible y que no incremente nuestro riesgo cardiovascular. No incrementa el colesterol LDL, tiene muchas propiedades que son benéficas, además de que se está estudiando como antioxidante y regulador endócrino. En este estudio particularmente hacen el seguimiento de miles de personas, especialmente profesionistas de la salud y ya hemos platicado de estos grandes estudios de Framingham, el estudio de las enfermeras y el estudio del personal de salud, el que esencialmente en esta área de Boston siguen por muchísimos, muchísimos años a personal de enfermería y personal de la salud, que por supuesto ya en sí tienen un poco un sesgo a ser más saludables porque se dedican por supuesto a estudiar esto, a atender pacientes. Sin embargo, también nos reflejan cambios muy importantes, es decir, cuando se cambia una variable se puede ver el efecto de manera muy clara, a diferencia de los estudios poblacionales mucho más grandes. Específicamente para este estudio, que les voy a dejar enlace en la descripción del vídeo, tomaron a 92 mil personas, hombres y mujeres en Estados Unidos, de nuevo en esta área de Estados Unidos, y específicamente los separaban los que utilizaban aceite de oliva de manera exclusiva, los que cambiaban mantequilla, margarina, otros aceites por aceite de oliva, y los que se mantenían comiendo margarina, mantequilla y todos estos otros tipos de aceite, y comparaban cómo le iba a cada uno de estos grupos, tratando de ajustar para otros factores de riesgo, como hábitos alimenticios, además del consumo de aceite de oliva, como el tabaquismo, la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces tratan de ajustar estadísticamente para ver el efecto puramente del aceite de oliva en su consumo. ¿Qué fue lo que encontraron? Básicamente las personas que consumían por día más o menos media o un poco más de media cucharadita de aceite de oliva en los alimentos, tenían a lo largo de 28 años un riesgo de 19% menor de fallecer por cualquier causa. Esto incluye diabetes, cáncer, problemas del corazón, etcétera, etcétera. En los pacientes que no sólo consumían el aceite de oliva, sino que habían intercambiado el aceite de oliva por el consumo de mantequilla, margarina, otros aceites y demás, no tenían 19% de reducción. Llegaban hasta 34% en la reducción del riesgo de muerte por cualquier causa. Esto, por supuesto, ya lo platicamos debido a las propiedades benéficas que tiene el aceite de oliva. Ahora, esto no significa que el aceite de oliva necesariamente va a incrementar la vida de todos los pacientes, especialmente cuando no lo usamos de manera adecuada. Un aceite que estamos cocinándolo demasiado tiempo a temperaturas demasiado altas, por ejemplo, cuando estamos friendo algo, va a llevar a que todos estos enlaces que son buenos, de nuevo, no saturados o poliinsaturados, se conviertan en saturados. Entonces se vuelve un aceite de menor calidad. Eso hace que todavía la comida frita, pues por supuesto, nos afecte bastante. Sin embargo, aquí podemos ver que el cocinar y el comer con aceite de oliva no solamente es bueno para la salud, sino que puede extender nuestra vida, protegernos de diferentes enfermedades, especialmente cuando otras grasas que no son tan buenas, las cambiamos por este aceite de oliva. Ahora, el aceite de oliva no es la única grasa saludable. Por supuesto, ya sabemos y hemos hablado en otros videos acerca de otros alimentos que tienen mucha grasa y que son buenos para la salud. Por ejemplo, las nueces y algunos otros tipos de semillas para la salud del cerebro, el aguacate para la salud cardiovascular. Por supuesto, esto lo conocemos. Si quieren que hablemos en un video específico de estos otros alimentos, por supuesto, déjenlo en los comentarios para que justo lo hagamos. Esta es toda la información que quería presentarles el día de hoy. Quisiera terminar el video agradecer a algunas de las personas que han sido apoyados al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y dedicarle este video a Mario Olvera, Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Luciana Falcón, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Julio César, Doctora Susana Vidal, Farmacia Sociedad de Ecuador, Hermelin Yared, Héctor L.P. Sainz, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glis53, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraz, Cindy Magaña, Bobadilla, Gustavo Francioli, Doctor Minarelín, Gilberto Orgueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, venimos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsys Store en synapsysstore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía al dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos. Para el canal también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.